Ya estoy en la estación del Tren Maya en Playa del Carmen, agosto 2024, ya está funcionando, vamos a conocerlo, lo voy a tomar ahora para ir a Cancún. Y bueno, chequen, este es el común denominador en todas las estaciones del Tren Maya, todas están nuevecitas, con acabados de primera, sin duda invirtieron muchos millones con el objetivo de recibir a millones de turistas. Vas a poder desplazarte por toda la península de Yucatán en estas estaciones con este equipamiento de primer mundo. Chequen esto, este es el mapa, miren, yo estoy aquí en Playa del Carmen, voy a tomar el tren de Playa del Carmen a Cancún y vamos a poder llegar hasta Chetumali, por supuesto, es toda una obra que permitirá visitar toda la península, va a estar increíble. ¿Qué estación te gustaría visitarte, Leo? Y bueno, yo compré mis boletos, esas son las taquillas, hay por supuesto también venta de boletos en línea, puedes comprarlos en línea y si no, pues aquí simplemente llegas, pides tu boleto y ahora sí vámonos al tren. Pues aquí estamos en el Tren Maya, es una realidad, de verdad es increíble, tren de primer mundo, bueno es un tren europeo, me siento en Europa y claro es un tren europeo, pero en mi país y eso me hace sentir todavía más orgulloso. ¿Le ha gustado el Tren Maya? Claro que sí, está hermoso. Una buena experiencia. Sí, sí. Esa es la experiencia de los viajeros, señores, buen día. ¡Buen día! Oiga, por cierto, hay un bar aquí en el Tren Maya que está increíble, te puedes echar una copita, como en Europa, insisto, pero en lugar de tomarte un bocadillo, como acostumbran en España, por ejemplo, pues aquí te puedes tomar una torta. Modernidad y lujos, eso es un lujo de verdad, tener un tren, porque es mucho más cómodo que el avión. Oiga, pues ya estamos en el Tren Maya, increíble de verdad, justo en este trayecto en el que voy ahora de Playa del Carmen hacia Cancún. Pues vean ustedes el espectáculo La Selva, vamos justo en el medio de La Selva. Es un tren de clase mundial y que, pues al ser nuevo, no solamente el tren, sino todas sus instalaciones, pues justo hace que uno se sienta todavía más cómodo, más orgulloso. Hay que decirlo, el primer tren de esta categoría mexicano y que además tiene un alcance increíble. Por ejemplo, desde aquí podemos llegar a Chetumal, pero si vamos hacia el otro lado podemos llegar a Chichen Itza, a Mérida. Y hay muchos viajeros a quienes hemos podido saludar aquí ya en esta primera parte. En mi teléfono iPhone, trenmaya.com, luego te dice cuántos asientos quieres y luego te dan opción, el mapa de los asientos y dónde están localizados y qué asientos escoger. Yo escogí este porque tenía cuatro y estamos estrenando. El precio me pareció también bueno, 74 o 76 pesos mexicanos por persona, que son menos de 40 dólares, menos de 40 euros. Y, pues bueno, hasta ahora la experiencia ha sido extraordinaria en cuanto a los acabados, a la infraestructura alrededor de las estaciones. Limpieza, por supuesto, el equipo de personas limpiando constantemente. La Guardia Nacional también revisando constantemente. Y esto hace que, bueno, se vea el tren perfecto, que te sientes seguro. Creo que he visto más policías de los que había visto toda la Riviera Maya, pero eso es bueno, por supuesto, salvaguardar, pues esta obra que sin duda va a volverse una referencia. Ya también hemos atestiguado que ya están las estaciones prácticamente terminadas, pero con una infraestructura muy parecida al aeropuerto. Dos carriles de entrada, dos carriles de regreso, todo en cemento hidráulico. Las estaciones, pues parecen realmente resorts, unas alturas increíbles, con toda la temática maya. Y otra vez el propio tren tiene esta, pues no sé si tenga que ver con temática maya, pero pareciera, ¿no? Algún jeroglífico de los que usaban los antiguos mayas. Pero es increíble, increíble poder estar en este tren. En el que tanto se ha hablado, para bien y para mal, pero sin duda, mi opinión hoy es que es una obra que beneficia a todo el sureste. Eso es indiscutible, beneficia a los turistas. Yo no sé si a los locales o qué tan complicado vaya a ser para un local tomar un tren, por ejemplo, de Cancún a Playa del Carmen. Dependerá de dónde vivan, cerca del aeropuerto, cerca de dónde trabajen, en playa. Pero al final yo creo que es una obra de infraestructura que pone a México en la boca del mundo y que hace que muchos turistas quieran venir a subirse al tren. Y la verdad es que yo, como siempre hablo de trenes, en esta filosofía de que no se te vaya el tren, espero que no se te vaya el tren maya, porque toda la zona está subiendo en cuanto a precios. Hablaba justamente en mi programa hace unos días con el secretario, con el titular de la CEDATU, con Román Meyer, y me decía todo lo que han hecho aquí alrededor, el Parque del Jaguar, por ejemplo. Y en otra entrevista con otro analista de una empresa de consultoría, pues hablaba de todo lo que la economía que ha generado alrededor del tren maya. Por ejemplo, P, se estima de que alrededor de cada estación del tren maya, desde que se anunció dónde iba a quedar la estación, pues la plusvalía ha subido y subirá desde que empezó hasta el segundo o tercer año de operación del tren maya, un 1500%. Voy a repetir la cifra porque suena increíble, 1500%. Y es que vean aquí, esta va a ser otra estación, chequen ustedes, del tren maya o una subestación, no lo sé. Pero es que lo que están invirtiendo alrededor, no solamente son las vías, es todo, vean. Este es una especie de taller, ahora vamos a checar esta parte, pero todo está de primer nivel, de verdad, me parece una mega obra, como pocas ha tenido este país. En la historia, claro que tenemos muchas carreteras y tal, pero ahora espero que los trenes, pues los próximos gobiernos, los tengan ya por ahí, hay anuncios de un tren de la Ciudad de México, por ejemplo, hasta a Querétaro y luego hasta la frontera con Estados Unidos y que cruza a San Antonio, en fin. Pero yo creo que esta es una forma de comunicarse, los trenes son más cómodos que los aviones. Aquí, por ejemplo, yo llegué 10 minutos antes de que saliera el tren, pasé perfectamente, no traigo maleta, pero si alguien trae maleta, pues simplemente te subes con ella y la bajas cuando terminas, no tienes que esperar maletas, no es tanto alboroto. La calidad del tren es increíble, reitero, afuera hay 35 grados, aquí adentro está el aire a tope, parece avión, por esa intensidad que tienen del aire, pero todo lo que está sucediendo alrededor de la Riviera Maya y otra vez, ojalá que también puedan ver la entrevista con Román Meyer, el secretario de la CEDATU, aquí en el canal o en el programa, de verdad es increíble lo que está sucediendo y cómo está impactando al sureste, por supuesto a Quintana Roo, incluso a Tabasco, que por Palenque queda impactado, pero qué decir de Yucatán, por supuesto, Campeche, todos estos estados. Y el recorrido del tren Maya es espectacular, no hay movimiento, acabo de hacer 19 minutos de Playa del Carmen a Puerto Morelos, creo que ya estamos llegando y pues ni se siente, vean, es un tren bastante parecido a los europeos, recuerdo mucho, insisto, al Renfe, en el que viajo mucho, por ejemplo, de Madrid a Valencia, como saben, pues por trabajo voy muy seguido ahí a Madrid-Valencia, pero claro que puedo hablar de los trenes suizos, el Amtrak en Estados Unidos, ya lo decía, pero la verdad es que es un tren de clase mundial y no puede estar más que congratulado. Sé que hay muchas opiniones alrededor, justo veía un reportaje de un medio de comunicación alemán donde hablaba de, pues obviamente la tala de árboles, se habla de un desastre ecológico y yo la verdad es que pues veo que han sido respetuosos, vean ustedes, ahí está la selva, solamente el trazo, el tren Maya, fue el que obviamente pues fue talado, pero es que esto es algo natural y necesario, los trenes en Estados Unidos, los trenes en Europa, pues también han tenido que talar árboles por donde pasan, es algo natural, pero pues vean la naturaleza, a pesar de que han sido talados, siguen, hay puentes, por ejemplo, para toda la fauna, pueden cruzar, hay túneles para que sigan cruzando, o sea, no impacta su travesía entre esta tierra y hay que recordar que está muy cerca de la carretera, al final es un polo de desarrollo, la carretera que está al lado derecho hacia donde va el tren, pues estamos a unos dos o tres kilómetros de la autopista que va, por ejemplo, en este tramo, en este tramo que va de Cancún hasta Chetumal o por lo menos hasta Tulum, pues estamos a dos o tres kilómetros y es un polo de desarrollo natural que va a haber después en cuanto a infraestructura urbana y también a nuevas colonias, pero bueno, ojalá que te vengas a subir pronto al tren, me parece que hay que disfrutarlo y sobre todo hay que caraquearlo al mundo como mexicanos, tenemos que estar 100% orgullosos, yo lo estoy, así es que bueno, pues los invito a que se vengan a dar una vuelta a México, si no estás viendo en otro país, pues vente a México, vente al tren, súbete al tren, que no se te vaya porque esto se va a poner buenísimo y sobre todo que no se te vayan las inversiones, porque está subiendo Tulum, está subiendo la Riviera Maya, si quieres saber más de inversiones tienes que seguirme, dale click a las redes sociales, se te viene el tren porque por lo menos Tulum ha crecido desde que se inauguró el aeropuerto y el tren Maya ha crecido cinco veces, yo te he hablado de un 1500% en otras zonas, va a seguir subiendo y se va a poner carísimo en dos o tres años, 2025 va a subir, 2026 va a estar incomprable, así es que apúrate porque si no se te va el tren, saludos desde este hermoso tren Maya, te leo en los comentarios. Y bueno, llegamos ya a la estación, te lo dejas a ver, pues estas pantallas y además hay un sonido, vean cómo abren las puertas. Pues ya estamos, otra estación nuevecita de paquetes, señores, todo el tren Maya está nuevecito y de paquete, que no se te vaya el tren, ven a visitar el tren Maya, saludos. ¡Gracias!